Antes de hacer las aperturas vamos a hacer el tiro gratis, ayer lo fallé, lo tiré al centro hermano Porque el portero un día antes se había quedado en el centro, pensé yo que no lo iba a volver a hacer pero lo hizo Vamos a tirarlo arriba a la derecha, venga, vamos, bien, se tiró a la izquierda, ya es ganancia Vamos a ver cómo vamos aquí, a ver, en teoría si no lo hubiera fallado ayer ya debía haber terminado la vuelta Pero me queda, vuelta número 6, para mañana comienzo la 7 que terminaría el próximo fin de semana Y la próxima semana ya tendría mi siguiente trato aventurado para intentar sacar al portero Coble Ay Dios mío, música de aperturas, quiero ver sus toqueteos, toqueteos got en el chat de esos que ustedes ya saben que nunca sirven De esos quiero ver yo, trato aventurado y ya está, no voy a tirar nada más, creo yo que no vale la pena En los jugadores Player of the Week solamente vamos a hacer el tiro gratis chicos Porque los jugadores son malitos, la verdad Rodri, ya tengo muchos Rodris Hernández, no me gusta el cojo ese Salah, es lo único que me interesa pero ya tengo varios O sea, en realidad no me llama mucho la atención Esta cajita está como para tirar el tiro gratis y ya está, ok Vamos a darle señores, 1, 1, 1, toca a los 3 busteados, va 1, 1, 1 y 1 Camilo, bienvenido a los miembros, gracias Camilo Camilo, échale ganas en tu canal Camilo, te dedico este Mohamed Salah Vamos Tiene que salir Salah hermano Tiene que salir Salah buspeado ¿Eh? ¿Eh? ¿Bueno? Gracias Konami Gracias por mi Salah buspeado Creador de jugadas Que solo puede jugar de extremo Tiene una finalización decente Trae nueva habilidad, compás el primer toque Entre mejor letras T Más potenciado está De hecho ahorita está en letra A Por lo tanto Bien Bien, bien, eh Pues nada Gracias Maca Gracias por tu Maca Truco Gracias, eh Y gracias por la membresía de Camilo Que también pues me dio suerte Chicos, se acabó Ya no voy a hacer nada Aperturas Si hago el tiro gratis No me va a salir nada Nos arriesgamos Las fichas se pueden guardar Hasta 20 días O sea, no hay necesidad Que las estés tirando todos los días Solamente para el video Voy a hacer La apertura gratis, hermano Solamente para el video Venga Quiero otro toqueteo Good No debería estarme gastando este tiro gratis Lo debería de guardar Porque ya me salió Salah Y no me va a salir algo bien 1-1-4 Por su cumpleaños Dice Santino Iriarte Va 1-1 Y 4 Para Parjinsun Porque yo quiero a Parjinsun, chicos 3-4 El único que tengo aquí Es a Van Basten No creo que me vaya a salir Van Basten Si es que me llega a salir, ¿no? Fernando Torres y Parjinsun Ese me gustaría Se viene Por el cumpleaños De Santino Venga Vamos Santino Haz la buena, hermano Ya era demasiado pedir, ¿no? Ya era demasiado pedir Pues bueno Ok Ah, yo creí que era el portero, hermano Yo creí que era el portero Ya, ya, ya Santino Te iba a dar vacaciones 5 años No, no te voy a banear Nomás porque es tu cumpleaños, manquito En serio Pensé que era el portero, chicos Ok, está bien No pasa nada Me dio a Salah Me doy por bien servido Y ya, ya, ya No pienso tirar nada más Eso los voy a guardar Porque no tengo espacio En 48 días Los voy a fichar Mejor Los guardo para un Super Pack Opening En directo Y listo Chicos Se acabó Es todo Es todo por hoy Ya no hay más aperturas Sacamos el jugador que quería Mi recomendación es de que solamente tires el tiro gratis No vale la pena Al menos que quieras probar a un jugador ahí Como el caso de Salah Quererlo utilizar Con su nuevo busteo El cual Vamos a meter a la plantilla Para ver qué tal, ¿no? Ah, mira, Rüdiger No me acordaba Vamos a meter a Rüdiger Que no sé si venga tan roto, ¿eh? Ese Rüdiger tiene una media 98 Tenemos a Salah El problema es que no puede jugar En otra posición Que no sea extremo Así que voy a cambiar la plantilla Vamos a meter a Salah A Rüdiger, perdón Rüdiger 98 Salah Extremo Vamos a meterlo Y llega a 99 de media De ahí tenemos a los épicos Pero estos no están No están, este, entrenados Así que esos no los vamos a meter No vale la pena Oye, se ven interesantes Eso, habría que ver las estadísticas Salah Ya con busteo Media 99 Sube 4 puntos Si está en buena letra En este caso está en letra A En teoría Debería de tener mejor impulso Mira Pase De 78 Subió 5 puntos Pase bombeado 5 puntos Efecto 84 Subió 5 puntos Velocidad Aceleración Potencia de tiro También subió Bueno Chicos 5 puntitos Si está en A Sube 5 puntos Cuando esté en B O en C Ya veremos cuánto Pero de entrada Eso es todo chicos Ahí quedan Las aperturas Ahí quedan las medias Por cierto Me faltó Rüdiger El cual viene en letra A También En teoría Debería de subir 5 puntos En todos sus números Mira Finalización Si 5 puntos En cabeceo La defensa Konami Subele la defensa Porque le subes Otra cosa Velocidad Me gusta Lo que es el salto Y el contacto físico Ahí si está brutal Hermano Ahí si No hay nada que hacer Le falta Por cierto Bloqueador Le falta espíritu de lucha Y por ahí Alguna que otra Pero bueno En fin Es gratis chicos Pues nada Ahí están mis aperturas Les deseo Mucha suerte Nos vemos a la próxima En un nuevo video Hasta luego Bye bye bye